¡Cuando tu madre te llama para comer! Cariño, no te hagas en bajar que la comida ya está hecha Vale, mamá, ahora voy Pues eso Vale, mamá, ya voy, ya voy, ya voy Pero quiero que se te va a enfriar la comida, venga ya ¡Uff! ¡Cállate! Pero bueno, ¿vienes o no? Al final se te enfría la comida ¡Venga, mamá, ya voy, por Dios! ¡Name un segundo que ya voy! ¡Deja ya de hablar con quien estás hablando y baja ya, por Dios! ¡Uy, qué pesada es! ¿Pero tú me estás leyéndote de mí o cómo va la cosa? La comida lleva más de tres horas hecha ¡De verdad! Un día de esto cojo la maleta y me voy de casa ¡Y aquí usted la es! ¡Hola! ¡Uy, me esperen de los brazos que esto en tres minutos está hecho!